Muy buenas tardes amigos, espero que se encuentren súper bien y hoy les traigo información importante porque Teleamazonas ha traicionado a Daniel Novoa, sacándole un reportaje donde se puede ver el machismo del presidente ecuatoriano. Según Teleamazonas, Novoa habría interpuesto más de 50 juicios a su ex esposa. Así como lo escucha, a su ex esposa le interpuso más de 50 juicios. Todo eso lo vamos a escuchar a continuación, pero le pido amigo que se suscriba y me siga en la página, que apoye con su like y compartiendo este video. Esto fue lo que sacó Teleamazonas en contra del presidente Novoa. Escuchemos. Una demanda contra su ex esposa por 20 millones de dólares por supuesto daño moral y cerca de 50 procesos legales muestran a un presidente Daniel Novoa sin intención de dar tregua a su ex familia política con la que las disputas han trascendido de lo familiar a lo público y estatal, sin distinguir las diferencias. El pasado viernes 10 de mayo, Gabriela Goldman, ex esposa de Daniel Novoa, reclamó ante la justicia que su hija de 5 años regrese a su cuidado. Hemos tenido que defender más que nada todo el tiempo de demandas civiles, penales, régimen de visitas, denuncias. Goldman también tiene dudas sobre la transparencia del proceso judicial a raíz de una sentencia leída por el juez de forma distinta en la audiencia. En la audiencia oral se dijo una cosa y se dio más de lo que pedía legalmente el padre de mi hija y luego por escrito me llegó una sentencia totalmente distinta. Ocurre que al frente de la judicatura desde diciembre del 2023 está Álvaro Román Márquez quien fue abogado de Novoa en varios procesos en contra de Goldman y de su familia según consta en este documento de enero del 2023. En el documento también se identifican otros abogados Luis Fernando Torres y Felipe Torres, padre y hermano respectivamente del actual viceministro de gobernabilidad Esteban Torres, ambos del Partido Social Cristiano. O Mónica Palencia, actual ministra del interior y abogada de la empresa Vinacin S.A., empresa de Novoa y su esposa Lavinia Balbonesi, involucrada en el reciente escándalo del fallido proyecto inmobiliario en Olón. Además aparecen los abogados Edgar José Lamas Bonbúfal y Yandri Lindao Minda. El primero actuó en uno de los 49 casos que Daniel Novoa emprendió en contra de su ex Gabriela Goldbaum por supuesta violación a la intimidad y difusión de información de carácter restringido. Goldbaum fue sobreseída. En agosto del 2023, cuando Daniel Novoa pasó a la segunda vuelta en las presidenciales de ese año, ambos abogados, Lama Bonbúfal y Lindao Minda, presentaron una denuncia en contra de la aseguradora La Unión, cuyo propietario es el ex suegro de Daniel Novoa, Roberto Goldbaum. La denuncia sobre la que ambos abogados pidieron la reserva de identidad es por un supuesto peculado y falsificación en la adjudicación de los seguros de Petro Cador a La Unión. Otro de los procesos entablados por Novoa contra su ex esposa es por daño moral y se resolvió este 6 de mayo. La Corte Nacional de Justicia falló en favor del presidente Daniel Novoa, aunque no con la pretendida suma de 20 millones de dólares. Únicamente le dieron 20 mil. Pero por una coincidencia, el mismo día, la Fiscalía vinculó a Federico Goldbaum, excuñado de Novoa, al caso del supuesto peculado en Petroecuador. En derecho y en el Estado constitucional, las cosas tienen que ser y tienen que parecer. Es importante entender que el Estado requiere de seriedad en la actuación y de evitar, así como la enemistad manifiesta en un proceso judicial, la amistad muy manifiesta y cercana que pudiera entorpecer. No es la única coincidencia, y es que el fiscal Carlos Alarcón Argudo, a cargo del caso de Petroecuador, es el mismo que procesa a Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta con quien Novoa mantiene evidente enemistad y disputa. Carlos Alarcón también es fiscal en el caso que enfrenta a Hispana de Seguros con Petroecuador, tras el famoso escándalo de la cafetería, cuando cuatro personajes supuestamente planificaron la entrega de sobornos por cuatro millones de dólares, a cambio de prorrogar su póliza. Y allí, el fiscal Alarcón ha mostrado escuetos avances e impulsos en la investigación. Y en este enredo de abogados y procesos vinculados al presidente Novoa, hay que anotar que Hispana es la competidora directa de Seguros La Unión de la Familia Goldbaum. Y algo más, Luis Cabezas Clerc, uno de los ex abogados de Hispana, es hoy el gerente del Banco del IES, por decisión del presidente Novoa. Pero si esto le parece poco o nada a usted, en estos momentos la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Bat, también se encuentra perseguida. Y en base a todo lo que se ha visto y lo que ha sucedido, da a entender que el presidente Daniel Novoa quiere sacarla de la vicepresidencia. Palabras dichas por la misma Verónica Bat, en una entrevista que tuvo, y por si faltara algo, el señor Guarderas interpuso una denuncia en el TCE, en contra de la vicepresidenta Verónica Bat. Además de esto, Estados Unidos le retiró la visa a Verónica Bat, intentando hacerla ver como la mala de la película. Y yo les digo, quizás ustedes ya lo sepan también, que Verónica Bat, la vicepresidenta, no es de mi agrado. Pero debo admitir que ella era sincera cuando hablaba sobre el tema de la privatización. Iba al punto, iba al grano, tenía claras sus ideas y le fue honesta al país, aunque no era nada bueno, evidentemente. En cambio el presidente Novoa le mintió al Ecuador, y está haciendo algo peor a lo que Verónica Bat dijo al Ecuador. Y por este asunto es que el Ecuador en estos momentos se encuentra en un caos. Tenemos un presidente con aires de superioridad y de querer manipular a la justicia a punta de billete. Verónica Bat es otra mujer más que está siendo perseguida por Karondelet. Y ya como punto final de este video, recuerdo usted, amigo, cuando el presidente Novoa le decía, vamos a aumentar el IVA al 15% porque esto va a servir para la seguridad. Resulta que ahora, misteriosamente, la ministra Mónica Palencia pide al Ecuador recursos para la Policía Nacional. Y entonces ese 15% ¿de qué sirve? ¿Por qué fue ese paquetazo? Solamente para pedir plata al FMI, creo que todo va quedando claro. La ministra Mónica Palencia dijo lo siguiente. Escuchemos. Tenemos colaboración en la ciudadanía, por eso, insisto, más que estar esperando la cooperación internacional, que estamos trabajando en ella, yo espero la reacción del pueblo ecuatoriano, que no va a perder nada, va a ganar y mucho para fines tributarios, porque lo que done a la policía tendrá una contabilización con premio para sus fines tributarios. Entonces, estoy insistiendo en este tema que creo que es prioritario y me dirijo no solo a las grandes empresas, me dirijo a los profesionales. Es importante cualquier donación a la policía. Y por eso, próximamente, máximo la semana entrante, tendrán ya todos los canales precisos, detallados, para esa donación. Chéverísimo. Y bueno, creo que ya no quedan dudas que tenemos un gobierno que le está mintiendo al Ecuador. Y por si eso fuera poco, en Europa hay videos donde el señor Daniel Doboa, presidente del Ecuador, sale chumadito. Amigos, nos vemos en un siguiente video.